Remixeando DJ Lore Bombax Todo empezó en un juego de niños Todo empezó el año 2001 Todo empezó en un juego de niños Este fue de Navidad Que Juan y la Carolina se hicieron novios formados Fueron pasando los años Formaron un hogar Levantó el niño divino cada mucho que ha hablado Llegó un nacimiento Es un niño Juan Antonio Y un niño divino nació Y el nuevo de vos Pasaron tres años Nació para el amor También vino a Emanuel Casediño Es una bendición En Juan y la Carolina se celebran Su pregación Capitada a todos los amigos Y a la espacia y a la espacia Suena En Juan y la Carolina se celebran Su pregación Capitada a todos los amigos Y a la espacia y a la espacia Y a la espacia Y si eres mala que soy Una de las más pequeñas A conocer todo el mundo Por la papuela Y si eres mala que soy Una de las más pequeñas A conocer todo el mundo Por la papuela Ellos vinieron de la palma Se fueron a la calle Y si eres mala que soy Y si eres mala que soy Una de las más pequeñas A conocer todo el mundo Por la papuela Y si eres mala que soy Una de las más pequeñas A conocer todo el mundo Por la papuela Y ya, 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 ya Que Dios lo tenga en su gloria Yo que hoy te está acompañando Me quiere ver feliz Te quiere ver gozar Porque hoy es tu cumpleaños En cuanto a la Carolina Recelebra su plena Capitada a todos los amigos Y a la espacia y a la espacia Y a la espacia Suelta En cuanto a la Carolina Recelebra su plena Capitada a todos los amigos Y a la espacia y a la espacia Y si hay tu hermana que yo, una de las más pequeñas, va a conocer todo el mundo por la macuera. Y si hay tu hermana que yo, una de las más pequeñas, va a conocer todo el mundo por la macuera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.